¡Suscríbete! Es muy práctico que son, es increíble, ya no te tienes que usar rimel, ya te ves el rimel corrido, entonces tiene muchos pros y muy pocas contras. Quiero que abres un poquito los ojos, por favor. Miren, vean la diferencia entre el ojo izquierdo que tiene allá la pestaña y el derecho que todavía no la tiene. Ahora cuéntame, si quieres ir aplicando, en lo que me vas contando, ¿cuánto tiempo duran estas pestañas que tú aplicas? Entonces, nuestras pestañas son semipermanentes, hay que hacer mantenimientos de cada 15 a 20 días porque nuestra pestaña natural crece, tiene un ciclo de vida, entonces tenemos que mantenerlas de cada 15 a 20 días. ¿Y es molesto a la hora de aplicar? ¿Es molesto cuando lo están poniendo? Para nada, lo que hacemos es aplicar pestaña, extensión de pestaña en cada pestañita natural y en Scarlet Lashes contamos con diferentes corbaturas, grosores y longitudes. que se adecúan a la pestaña natural de nuestra clienta. Para todos los gustos, porque qué tal si a mí no me gusta la pestaña tan grande, pero que se vea el ojo más grande desde que te despiertas, ¡qué maravilla! Así es, y para no lastimar su pestañita natural, porque muchas veces todavía tienen miedos de que se les vayan a caer sus pestañas naturales y para nada. Nuestros adhesivos son especiales e hipoalergénicos que no maltratan la pestaña natural. Estamos viendo fotos con Inel Conde, tú le aplicas las pestañas a Inel Conde. Así es. Ah, ¿y a quién más cuéntanos? Pues a varias celebridades. Estamos con Liz Vega. Algunas son secretos, otras sí. Brenda Zambrano. Así es. ¡Ay, guau! Y todas confían en ti. Tengo que hacer una confesión. Yo me puse hace algunos años unas pestañas, pero me quedé sin pestañas naturales. Es lo que justamente decías, tú tienes que ver con el adhesivo. Así es. Pues realmente puede ser la aplicación o el adhesivo o el material que usan. Por eso es muy importante saber dónde y a quién les confías las pestañitas, porque si es, pues los ojos es algo muy, muy este... Muy importante y delicado. Así es. Entonces, no a cualquiera hay que confiarles nuestras pestañitas. Ahora, una vez que tenemos nuestra pestaña puesta, ¿ya no tienes que usar Rimmel o puedes usar Rimmel? Ya no es necesario. Realmente, lo ideal es ya no usar Rimmel, entonces nos ahorra bastante tiempo en la hora de maquillar nuestras pestañitas. Ya no es necesario usarlo. Son ideales para las vacaciones que entras al agua y ya no sales con el... Es lo que te iba a decir. A veces nos da miedo porque dices, híjole, me meto a la alberca o a la playa y sales con el ojo, bueno, triste porque la pestaña se baja muchísimo. Estamos viendo la modelo que nos acompaña aquí. ¿Cómo tiene ya su pestaña súper bonita, súper puesta? ¿El ojo cómo se abre? Es un cambio increíble, Scarlett. Así es. Sí, realmente lo padre de esto es que nuestras aplicaciones en Scarlett Lashes son personalizadas. Nosotros nos damos cuenta o checamos qué tipo de pestaña tiene nuestra clienta, qué tipo de ojo, para que apliquemos el mejor diseño. Y la idea es agrandar su mirada y que siempre se vea más abierta la mirada de nuestras clientas. Un tema que es importante, ¿es accesible al costo, el costo del público? Claro que sí, de hecho ahorita tenemos bastantes descuentos y es accesible para todo tipo de clientes. Estamos viendo a nuestro modelo que nos acompaña ahorita ya con la pestaña terminada. Vean el cambio, obviamente, de que casi no tienes pestaña, ¿cómo cambia ya cuando te ponen tu pestaña súper natural? Gracias, Scarlett. Gracias a ustedes y las esperamos pronto. Scarlett Lashes, muchísimas gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!